¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy, chicos y chicas, vamos a abrir sólo cajas de más de 50 euros. Por lo tanto, se vienen unas aperturas muy, muy caras. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y, además, a los sorteos que, en el vídeo del día de hoy, si nos sale bien, añadiré más. Porque de momento tengo el sorteo mensual, un sorteo de, como veis, 1750 dólares. Para participar, tenéis que depositar un mínimo de 30 dólares en los últimos 30 días. Por lo tanto, siempre que depositéis, utilizaré el código BLACK para que se acumulen vuestros depósitos. Además, os dan un 10% extra en vuestro depósito y la forma de pagos de la que tenéis en pantalla. Así que, dicho esto, tenemos 2.462 dólares. Hoy se viene día de batalla. Hoy quiero, chicos y chicas, campeonar. Hace mucho que no lo hago. Y para ello, vamos a abrir las cajas más caras que hay en la página. Hace muchísimo tiempo que no abro estas cajas y lo vamos a hacer ahora mismo. Es una batalla de 713 dólares. Y, chicos, vamos al lío. Cajas holográficas. Personalmente, a mí no me han ido bien. Así que voy un poco con miedo, la verdad. Al menos que si gano, sea más de esos 700 dólares. Por favor, cajas holográficas. Me tenéis que dar muchas alegrías. De momento, chicos y chicas, vamos perdiendo por poco. 20 dólares. Venga, mantis. Es que son muy caras. Dos wildfights. Creo que la mía está en mejor estado. No, es exactamente lo mismo. Por favor. Anders, por favor. Es exactamente lo mismo. ¡Estas cajas no dan una mierda! Por favor. Por favor. ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Ya sabía yo! Digo, depende del estado de la Vulcan, chicos y chicas. 994 dólares. Y, oye, este cuchillito de aquí va a ir a un sorteo sí o sí. El resto, las armas que no nos interesan. A ver, la Vulcan hace mucho que no la uso, la verdad. Tenemos, por cierto, ese Carambil Lore también reservado para un sorteo mensual. Si reventáis el de 30 dólares. Yo, como siempre, si le dais caña a los que hay, os pondré más y mejores. ¿Vale? Ok, turno de pasar a otra sección, chicos y chicas. Vamos. A ver, estas personalmente no superan los 50 dólares. Estas tampoco superan los 50 dólares. Nos metemos en terreno pantanoso. Guau, es que esto es muy caro. Pero bueno, de perdios al río. Es que esto es caro de cojones, ¿eh? A lo mejor... 910 dólares. Me dejo el lore. Me dejo el lore, tío. Me dejo el lore. Vale, y lo vamos a hacer esta 2 para 2 modo clásico. Y vamos al lío. Son 5 cajas de nuevo. Venga, va. Y luego tenemos el navideño con la caja más cara de toda la página. Me cago en la puta. Vale, de momento. Creo que exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. ¡Arrow! Va, son 100 pavos, ¿eh? No me jodas. Depende del estado. Van ganando ellos por esos guantes. Pero no por mucho. Venga, va. Esas dagas, tío. ¡Esas dagas, tío! Factory New. ¡Vais! Venga, va. Por favor. Eh, creo... Ojita o mi cuchillo. No, más o menos igual. Por último. Por último. La más cara. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tocotón! Conseguimos, chicos y chicas. Ganar la batalla. Y conseguimos 1.415 dólares. ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Uh! Hostias. Está tensa esta, ¿eh? He estado muy, muy, muy tensa. Voy a vender el AK. Vale. De momento tenemos 1.650 dólares. Perfecto. De los 2.000 y algo que teníamos. ¡Joder! Hostias. Cuando salen así las cosas da miedo porque... Da miedo. ¡Guau! La de tarifa hace mucho que no la abro, ¿eh? Es sin lugar a dudas la caja de mayor riesgo, mayor beneficio de la página. Tiene un 10% pero tiene skins increíbles. Creo que le voy a dar... ¡De nuevo 2 para 2! Yo, para mí, las que tienen riesgo prefiero 2 para 2. Luego, la de Navidad, haremos batallas solitarias. Así que, chicos y chicas, aquí o nos podemos pegar la mayor estampada de nuestra historia o podemos campeonar. Vamos al lío. Como veis, esta caja es así. O te llevas un vale de mierda o te coronas. Venga, va, por favor. Estoy tenso, ¿eh? Estoy tenso. No le está saliendo a nadie nada. Lo dicho, es un 10%. En teoría, la estadística dice que deberían salir 4 skins, una para cada uno. Porque son 40 cajas en total. Así que, de momento, la teoría está jodida. Por eso soy de letras. No me jodas. ¡Por favor! Tío, hostias. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Mira, va. Hacía mucho que no. A lo mejor el próximo vídeo van de esta caja. De mucho riesgo, mucho beneficio, ¿eh? Si veo que me estampo en esta... No me jodas, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué desastre! Esto es... Pero esto es una probabilidad súper baja de que pase. ¿Qué dices? ¡Hostias! Bueno, y el que gane se lleva 10 pavos. Bueno, no miento, 20. Bueno, pues 20 dólares hemos ganado, chicos y chicas. Vale, lo que voy a hacer ahora es utilizar los puntos de el Grinch. Os recuerdo, chicos y chicas, que si abrís las cajas del evento, os dan puntos que los podéis canjear por skins, ¿vale? Por cierto, tengo que canjear también el pase de batalla. Nos dan una skin de 26 pavos. Aquí nos acaban de atracar a mano armada. Vamos a ver si ahora una de 100, una de 41 y nos quedan 23.200. Bueno, al menos ganamos algo, chicos y chicas. Y nos quedamos con un 15,99. Vale, 891 pavos. Y yo creo que es el turno de la batalla final, chicos y chicas. Voy a meterla en modo clásico porque hoy están saliendo las cosas. Y os recuerdo que cuando algo va bien, no lo cambies, chicos y chicas. No lo cambies. Déjalo estar. Así que vamos con todo. Por favor, por favor. Esto es una barbaridad de batalla, chicos y chicas. Esto es una puta locura. Vale. A él le toca Factory New. Vaya por Dios. Caja de 170 dólares ahora. Creo que depende del estado. Vale. Ha salido horrible para los dos. Una caja de 170 pavos. ¿A dónde es 520? Falcon Knife. Chicos y chicas. ¡El Underdog! El Underdog, tío. El Underdog. Joder. A ver. No estoy tan triste porque nos hemos llevado cuchillos muy, muy top. Sobre todo este Karambit. Y tenemos el Lore. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a preparar un sorteazo que veréis en este vídeo. Así que ir a la descripción porque tendréis un sorteo muy, muy, muy top. Y con esto me voy a despedir por el momento. Ha sido un día de locura. Y si queréis que el jueves abra cajas de muchísimo riesgo, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!